Hace un par de semanas, Juan Sebastián, un niño de 8 años, que estudiaba primero de primaria en Funza, Cundinamarca, se cambió sorpresivamente de colegio. La razón resulta que a mediados del mes pasado, Juan Sebastián fue golpeado por otros niños, no muchos mayores que él, durante el recreo, lo golpearon y lo golpearon duro. Los médicos tuvieron que incapacitarlo por siete días para que se recuperara de las contusiones que sus compañeros le ocasionaron, simple y llaramente por no darles la comida de su lonchera. No se sabe aún con claridad qué huellas psicológicas puede haber dejado esta agresión en Juan Sebastián, pero lo que sí está claro es que no quiso regresar nunca más a su colegio anterior. Y así como a Juan Sebastián les pasa lo mismo a muchos otros niños y a muchas otras niñas, y un buen número de ellos simplemente no se van a otro colegio, no regresan al colegio, deciden no estudiar más. La deserción escolar, ustedes lo saben mejor que yo, corta de tajo las oportunidades de nuestros niños y nuestros jóvenes. Algunos abandonan sus estudios porque el ambiente de sus aulas se vuelve conflictivo, se vuelve difícil, un entorno que les produce repulsión. Y ocurre también que muchas niñas y adolescentes cuelgan sus uniformes y guardan sus cuadernos para siempre porque quedan embarazadas siendo menores de edad. No es necesario prender la televisión o entrar al internet o abrir el periódico para enterarnos de esta triste realidad, porque sucede todos los días y sucede más cerca de nosotros de lo que muchos pensamos. El primer problema, el matoneo, es un asunto que no da espera porque como una plaga contamina nuestra sociedad y la contamina desde el momento más importante, desde la infancia y nos impide como sociedad formar los colombianos que este país necesita. La violencia en los colegios les enseña a los niños una escala de valores totalmente equivocada. Y el embarazo de nuestras niñas y adolescentes, algo que nos debe preocupar cada vez más, las empuja a reorganizar sus prioridades y las tienta a dejar de lado lo más importante que es su formación. Las conduce a una vida para la que aún no están preparadas. Esta no debe ser la realidad de ningún, repito, ningún menor de edad en Colombia. La solución afortunadamente la tenemos y está en nuestras manos. Y no podemos permitir que nuestros niños sigan aprendiendo de la violencia o sigan siendo víctimas de ella en sus propias aulas de clase, en la ruta escolar o inclusive en las canchas deportivas. Y mucho menos vamos a permitir que le den la espalda a sus oportunidades de estudiar y de formarse como adultos competentes. Repito, está en nuestras manos. Por eso hoy sancionamos con la presencia de los secretarios de educación que nos acompañan esta ley de convivencia escolar. ¿Para qué? Para cambiar esta realidad. Esta ley existe, se aprobó, la sancionamos porque queremos construir un país un país más justo, un país donde podamos formar excelentes colombianos mientras velamos por su bienestar. Porque nos preguntamos cómo podemos construir un país mejor si nuestros niños abandonan sus estudios o crecen como ciudadanos agresivos o ciudadanos violentos. Nada de lo que hagamos en los demás niveles tendrá sentido si no garantizamos que la educación también sea más justa, más equitativa, más moderna inclusive. La educación, la educación de calidad con igualdad es uno de los, si lo he repetido muchas veces, de los rieles que nos van a conducir hacia una versión mejor de nuestro país, a esa transformación que estamos haciendo en Colombia. Y ya hemos cosechado creo que grandes avances que muchas veces no se perciben. Logramos que 8 millones 600 mil niñas puedan estudiar del grado 0 al grado 11 de manera totalmente gratuita. Ese paso que dimos el año pasado de firmar un decreto garantizando total gratuidad en la educación para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11 fue un paso muy importante. Esto es un paso hacia una educación más justa. También hemos puesto los primeros ladrillos para una educación más moderna. ¿Qué quiere decir más moderna? De alta calidad. ¿Con qué? Con programas como el que pusimos en marcha que se llama Todos Aprender y donde ya tenemos, ya hemos obtenido logros importantes. Ya ese programa, ustedes lo conocen, está beneficiando a 2 millones 365 mil niños en todo el país y hemos superado la meta que nos hemos puesto con la ministra para todo el cuatrenio. Ya lo hemos superado. Hemos capacitado 34 mil educadores para que sus prácticas de enseñanza sean de mejor calidad. ¿En qué consiste ese programa? Para los que no lo conocen. Consiste en capacitar educadores que a su vez van a las aulas y ahí, en la misma aula, observan y le enseñan a ese profesor o a esa profesora cómo enseñarle mejor a esos muchachos. Es un sistema que nos copiamos, creo que esa es la palabra de la Universidad de Londres, claro con permiso de la universidad, además con colaboración de la universidad, pero que está dando unos buenos, magníficos resultados. Yo le pregunté a un docente en el Amazonas hace ya algunos meses de cómo le parecía el programa y me dio una gran satisfacción cuando me dijo que había aprendido en esas dos semanas con la persona que lo estaba capacitando más de los 15 años que llevaba como docente. Me pareció que eso reflejaba la efectividad del programa. También entregamos 9 millones 250 mil textos totalmente gratis en matemáticas, de lenguaje, a estudiantes y a maestros. Y vamos a entregar 9 millones más en lo que va de este año. ¿Por qué hicimos eso? Porque cuando firmamos el decreto de la gratuidad, muchas mamás se me acercaron y me dijeron, presidente, qué maravilla que no nos toque pagar un solo peso por la educación de nuestros hijos, pero no tenemos plata, no tenemos plata para comprar los libros, son muy caros. Y con la ministra nos dedicamos a ver cómo podíamos arreglar ese problema. Y decidimos cambiar los sistemas de compra de libros y el sistema de licitación, lo cambiamos a través de las subastas y con el mismo presupuesto logramos comprar los mismos libros, pero tres veces más baratos, inclusive más. O sea que triplicamos el número de libros, los mismos libros, con el mismo presupuesto. Y eso nos ha permitido entregar 9 millones ya, 9 millones y pico, y vamos a entregar otros 9 millones. Y aquí la formación para la ciudadanía y para la convivencia escolar también la hemos querido poner como prioridad, porque son indispensables para entregarles a nuestros niños una educación más justa y más moderna. El objetivo es formar colombianos integrales, de valores fuertes, con conciencia sólida, que conozcan y entiendan cuáles son sus derechos, sus derechos humanos, sus derechos sexuales, y puedan ejercerlos, pero ejercerlos con responsabilidad, con inteligencia. Inclusive estamos comenzando antes de que entren al colegio. Todo el programa de cero a siempre, le hemos dado también mucha importancia en la educación, en esa parte de la vida, de cero a los 5 o 6 años, ese programa también tiene mucho que ver con esto, porque un niño o una niña en ese momento de la vida es cuando comienza a formarse, cuando comienza a aprender. Si en esa vida, en la primera infancia, reciben amor, reciben una buena alimentación, reciben un buen ambiente, van a estar mucho más propensos a tener una buena educación de ahí en adelante. Y pensando en esto, el Ministerio de Educación firmó el año pasado, en la convivencia escolar, un préstamo con el BID, por 12 millones de dólares, para sacar adelante proyectos que tengan que ver exactamente con eso, con las competencias ciudadanas, con esos valores y con esos principios. Y como resultado de las convocatorias que abrimos el año pasado, a partir de este año y hasta el año entrante, hasta el 2014, 55 secretarías de Educación y 72 escuelas normales superiores van a recibir 11 mil, más de 11 mil millones de pesos, 11 mil 400 millones de pesos para financiar proyectos de formación para la ciudadanía. Y la educación también va a ser más segura, porque vamos a prevenir y mitigar todo tipo de violencia en las aulas, o sea, educación justa, moderna y segura. Y esta es una tarea inaplazable que estamos asumiendo hoy, o ratificando hoy con esta ley. Y eso lo haremos por medio del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que precisamente crea la ley. El sistema nos va a ayudar a educar a nuestros niños en el correcto ejercicio de sus derechos y nos va a permitir actuar frente a cualquier conducta que afecte el ambiente de tranquilidad dentro y también por fuera de los colegios. ¿Y cómo va a funcionar? Pues se van a crear comités, comités de convivencia en todos los niveles, nacional, departamental, municipal, distrital y en cada establecimiento educativo. Estos comités serán los, ¿cómo los debería llamar uno?, los guardianes de la convivencia escolar y pondrán en marcha estrategias para prevenir siempre la prevención más efectiva y más rentable. Y para atender y hacerle seguimiento a las situaciones que la ponen en riesgo, como el abuso escolar y el embarazo temprano. ¿Por qué digo que la prevención es mucho más efectiva y rentable? Pues en el embarazo sí que es evidente. En segundo lugar, para que este esfuerzo sea oportuno e integral, van a trabajar unidos en estos comités bajo el liderazgo del Ministerio de Educación, los Ministerios de Salud, el Ministerio de la Cultura, el Instituto Colombiano de Ministerio Familiar, las personerías, los integrantes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto es de una gran importancia porque significa que vamos a proteger y a promover la convivencia escolar en cada una de sus dimensiones, todas sus dimensiones porque ahí la responsabilidad es compartida. Y eso es bien importante entenderlo así. La convivencia escolar, los derechos de nuestros niños, van más allá de la educación y necesitan el concurso de todos, el trabajo de todos. Estos comités van a contribuir con con el desarrollo de planes específicos, con el desarrollo de herramientas pertinentes, herramientas apropiadas, a que la comunidad educativa pueda frenar la violencia en los colegios y prevenir el embarazo en las adolescentes de una forma mucho más contundente y eficaz. Imagínense ustedes lo que significaría eso si somos eficientes y efectivos en este propósito, simplemente poniéndose en la cabeza nuestros hijos que estén en el colegio, que llegue un día la niña y diga, estoy embarazado, papá. O que diga el niño que me quiero ir de colegio porque me están pegando. Piénsenlo al contrario, que eso nunca suceda, el beneficio que esto tiene como sociedad. Respecto al tema del embarazo adolescente, es muy, muy importante llamar la atención de la sociedad y de ustedes, los secretarios de Educación, porque es sin duda un problema que está robando demasiadas oportunidades a demasiadas, miles y miles de niñas. Colombia está cumpliendo y está cumpliendo muy bien con casi todos los objetivos del milenio. Nos comprometimos allá en las Naciones Unidas a que íbamos a cumplir con todos los objetivos, pero infortunadamente hay uno que no, donde estamos muy atrasados. Hay que reconocer que en este aspecto del embarazo adolescente no vamos bien y si seguimos como vamos no vamos a cumplir ese objetivo porque tenemos una de las tasas de embarazos adolescentes más altas de América Latina. Por eso hay que hacer un esfuerzo especial. Por eso y para prevenir que más niñas deserten de su educación por esta causa, es tan importante, repito, ese trabajo mancomunado conjunto que se realiza entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, los colegios, los maestros, los padres de familia. Los padres de familia juegan un papel aquí importantísimo. En esta tarea de prevención de la violencia escolar y del embarazo adolescente hemos contemplado cuatro instrumentos al servicio de las instituciones educativas, de los estudiantes y de sus familias. El primero es la ruta de atención integral que define el mapa, el mapa de acciones que se deben poner en marcha cada vez que se presenta una situación de violencia escolar y sexual o cada vez que se vulneren sus derechos. Aquí debemos asegurarnos de que todos, desde los propios estudiantes hasta los ministerios, entiendan cómo deben proceder frente a los hechos que ponen en peligro las oportunidades de los estudiantes para seguir estudiando. El segundo instrumento tiene que ver con la orientación escolar para la convivencia. Por medio de los orientadores ayudamos a todos los establecimientos educativos a identificar los factores de riesgo y a definir los planes que van a mejorar la convivencia. Y aquí tenemos un avance muy importante que quisiera destacar. Cuando iniciamos el gobierno había unos mil ochocientos orientadores en los diferentes colegios públicos. Al finalizar el año pasado ya eran más de tres mil doscientos, o sea casi el doble. Pero conscientes del tamaño del reto tenemos que tomar una decisión y hemos tomado la decisión en el marco de esta ley de incorporar dos mil orientadores escolares más este mismo año. O sea que serán tres mil doscientos más dos mil, cinco mil doscientos. Y nuestra meta para el dos mil catorce, o sea para el año entrante serían dos mil más, o sea siete mil doscientos. Esa es la meta que tenemos. O sea vamos a aumentar trescientos por ciento el número de orientadores que nos ayuden a impulsar esa palabra tan bonita, la convivencia escolar y a defender la garantía de los derechos de nuestros niños en todo el territorio. Que no hay nada más importante para una sociedad que sus niños, sus niñas, porque ese es el futuro. Si no los defendemos, la sociedad no tiene futuro. La tercera herramienta, la tercera herramienta que hemos previsto dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar es algo también muy importante, la atención en salud mental, que será prioritaria para los niños y para las familias que hayan sido víctimas de la violencia escolar o de la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo con lo establecido en el propio Plan Obligatorio de Salud. El cuarto elemento es un sistema unificado de información que nos permita detectar, registrar, seguir los casos de violencia escolar, una especie de observatorio, y podamos tener conciencia de dónde y cómo se están vulnerando los derechos sexuales y reproductivos que afectan los niños en los colegios. Pero este sistema también contempla un elemento interesante, un plus, que nos va a ayudar a que marche con eficiencia. Los docentes, los colegios y las secretarías de educación, que demuestren resultados positivos frente a los retos que plantea la convivencia escolar, pues van a recibir unos incentivos. Y los que incumplan sus responsabilidades recibirán, por el contrario, una sanción. O sea que es zanahoria y garrote, como debe ser en muchas de las políticas. Con la ley de convivencia escolar vamos, creo que realmente lo digo así, a escribir entre todos, todos los aquí presentes y todos los que ustedes representan, una historia diferente sobre la educación en Colombia. Y por eso, esto que hemos firmado, estos pactos de convivencia entre secretarios de educación, entre las universidades, los docentes, los rectores, los estudiantes, los padres de familia, las asociaciones estudiantiles, esto estamos haciendo algo muy importante por el país. Que estos acuerdos nos sirvan para no olvidar que la buena convivencia escolar la debemos garantizar entre todos. Porque el que nuestros niños no sean agredidos, ni sean agresores, depende de todos nosotros. El que nuestras niñas y adolescentes entiendan y ejerzan sus derechos sexuales y también reproductivos, depende de nosotros. El esfuerzo por hacer posible esta ley ha sido muy grande y ha implicado un nivel muy importante de trabajo y de compromiso. Por eso quiero agradecerle a la ministra, María Fernanda Campo, a los señores representantes, Simón Gaviria, que nos está aquí, Teresforo Pedraza y Juana Carolina Londoño, por su liderazgo, su visión y su trabajo, porque les pusieron mucho esfuerzo. Por eso el diseño de esta ley y del sistema que nace con ella fue un esfuerzo de muchas manos, lo que hace aún más valioso y lo hace, lo ha hecho mejor estructurado. El esfuerzo fue de mucha gente y quiero agradecerle a todos los que participaron, también los senadores, senadoras y todos los representantes, porque sin su voto afirmativo, sin su participación en los debates, esta ley no hubiera salido como salió y creo que salió muy bien. La vicepresidencia, gracias, señor vicepresidente, porque sé que usted también le puso su alma, su empeño. La Procuraduría, quiero también agradecer, porque también participó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Mintic, todos los que participaron, la propia Policía Nacional. Esta ley es un ejemplo de los cambios que podemos concretar si unimos esfuerzos, si nos unimos todos para tener una Colombia más moderna y más justa, más segura. Hoy le estamos dando vida a un sistema que espero garantice que nuestra niñez reciba una educación de calidad y que sobre todo la pueda hacer en un ambiente sano, tranquilo y seguro. Con el Sistema Nacional para la Convivencia Escolar le estamos diciendo no más a la violencia escolar, que vamos a ponerle un freno, no más a la violencia en nuestros colegios. Y así estamos contribuyendo y de qué manera a que nuestros niños y niñas continúen sus estudios en ambientes tranquilos. Como me gustó las palabras del representante de los estudiantes cuando decía todos debemos estar unidos como país, como sociedad, todos tenemos un país. Ese es un espíritu muy importante. Y él le mencionaba una palabra muy importante, la convivencia, la reconciliación, el respeto por las diferencias. Eso es lo que este país necesita. Eso se va construyendo en diferentes escenarios, en diferentes niveles, pero sobre todo en el más importante que es cuando los niños y niñas se están formando. Por eso, qué bueno que hayamos podido sancionar esta ley el día de hoy, qué bueno que ya la tengamos, que sea ley de la República, y ahora tenemos que hacer que esta ley cumpla con sus propósitos. Porque si cumple con sus propósitos, ese deseo que todos tenemos, de un país unido, un país en paz, un país que respeta las diferencias y que esas diferencias se resuelven no a bala ni a golpes, sino a través de la concentración y el diálogo, ahí podremos decir que somos un país justo, moderno y seguro. Muchas gracias.